Bueno, buenos días, soy Daniel Zupiaurre, soy uno de los dos socios que en diciembre de 2016 empezamos con el proyecto de Zuman Servicios de Mantenimiento. Nuestro proyecto está enfocado sobre todo en el mundo del mantenimiento industrial y máquina herramienta, en el cual damos dos servicios básicos y también la incorporación de una nueva idea o un nuevo proyecto para la pequeña empresa que es la gestión de todo su mantenimiento a nivel de costes organizativos, etc. Bueno, después de todo esto y después de ver dónde hemos llegado y dónde estamos y un poco las mías de futuro que tenemos, pues bueno, no nos cabe otra cosa que agradecer todo el apoyo a las personas que han estado por detrás. Siempre se agradece que en el camino te echen una mano, y en este caso, pues bueno, desde la parte de ULE, URATSVAD con estos premios, tanto moral como económicamente, creo que también la Caixa colabora con todo esto. Oye, pues muchas gracias a todos y adelante. Soy Iñaki y soy uno de los socios de K-Way Chaveteros. Esta empresa la montamos hace un año. La empresa K-Way la fundamos viendo una necesidad que había en algo muy concreto del mecanizado. Era conseguir unas buenas tolerancias en lo que son los chaveteros. En sí estudié en la Salle Berrospe de Anduain y conocíamos de este programa y fue al sitio que acudimos para poder ver cómo encaminar la idea que teníamos para montar la empresa. Quiero dar las gracias en parte a URATSVAD y también a todos los que han participado para que nos deis el premio que nos habéis dado, que al final hace mucha ilusión que recibir un premio a la mejor empresa industrial como la que hemos recibido y que esperemos que la ayuda nos sirva para crecer todavía más. Y muchas gracias tanto a la Salle Berrospe como parte a los que dan esta ayuda. Hola, me llamo María Eugenia y he creado el Pipiscau. Es un centro de eliminación de piojos y liendres, lo que se llama peliculosis, y esto lo aprendí en el centro de URICHE, de formación profesional de Sornocha, donde estudió series de enfermería. Allí me cogió Mirari de URATSVAD y bueno, es un poquito lo que me ha ayudado a montar mi empresa. He recibido muchísima ayuda de URATSVAD, de Mirari, como he dicho antes, y luego también de técnica, que nos llevó a un evento que hizo yo por primera vez había ido en mi vida y estaba muy bien organizado, nos dieron allí clases de coaching, nos enseñaron un poquito cómo se llevaba la empresa y eso siempre nos ayuda. Y entonces, bueno, eso también me decidió un poquito para presentarme a este premio. Estaba muy nerviosa porque no sabía cómo hacerlo, yo no tengo mucha idea en lo que es el montaje de un proyecto, yo sabía lo que era trabajar, que es lo que he hecho toda mi vida. Entonces, bueno, hice el proyecto para presentarlo para los premios de URATSVAD y tengo que agradecerle a la Caixa que me haya elegido como ganadora, porque para mí ha sido un puntazo. Soy Carlos Arranz, miembro fundador de la cooperativa Nervillal de Cosservizual y nuestra marca comercial es Argue Esquema. Somos dos socios, Ildia Fernández y yo, y somos un pequeño proyecto que nacimos hace año y medio con la idea de dar un servicio integral a las empresas industriales en el campo de la gestión de la información del mantenimiento. Como cualquier proyecto que acaba de nacer, cualquier ayuda que recibimos es muy importante, especialmente en un proyecto pequeño como el nuestro. En este caso, tan importante como la cuantía económica que recibimos con este premio es el reconocimiento que nos ayuda a posicionarnos en el mercado. y tenemos la suerte de haber contado con la compañía de la Policenica Chavierri, que siempre ha estado ahí y siempre ha alimentado un poco la iniciativa personal y el emprendizaje dentro de todos los que hemos tenido la suerte de estudiar en el estudio. Gracias. Gracias. Gracias.